Una noche le tocaba una y la otra le tocaba la otra, este le decía, este, te doy un taco de lo que comía y aparte te doy un dulce, empezaban las bolas de billar de dulce. Las chiquitas costaban un centavo y las grandes de este tamaño costaban cinco centavos. ¿Y de qué eran? Dulce. Nomás lo chupaba de diferentes colores, dulces de diferentes colores. Y te dejo que me abraces en la noche, que le gustaba abrazar para dormir. Y Carmen le decía, te dejo que me abraces, te dejo, te doy una bola de billar y quién sabe qué otra cosa le decía, porque la dejaba, este, ¿cómo se llama? ¿Por qué la dejaba? Lavarla. Lavarla los trastos, porque lavarla los trastos Graciel, eso la dejaba caro. ¿Y Clementina? No, Clementina, a ver, no crecía para lavar rastos, no. ¿Y? ¿Ellas? ¿A ella qué le gustaba? ¿A Clementina? Ajá. Yo no me acuerdo qué le gustaba. Ella te decía. A todo, de comida. A todos nos gustaba de comer lo que hacía mi mamá. Sí, a todo. Porque mi mamá servía y no hay un no. Sí. Sí. ¿Y qué les daba? Fíjate, Gustavo estaba en una silla de bebé y empezaba. Y agarraba a mi mamá un platito con pedacitos y pedacitos de sandía. Se lo ponía y empezaba otra vez. La quería enrebanada. Estaba chiquito y se la acababa la sandía. Sí. Y este. Estaban en la casa de visita, no vivían ahí. No. Eso hacía a Gustavo. A Margarita. Nosotros no teníamos gato. Pero Carmen lo tuvo que regalar. Margarita jugando, toda rasguñada de las manos. La rasguñó el gato porque el gato creía que estaba jugando. Y... Gustavo comiendo siempre. Comiendo. Gustavo. Este. ¿Quién más? ¿Quién más de los hermanos? Flavio. No. Mi mamá. Carmen. Ah. Sí, tu mamá. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? No me acuerdo qué... ¿Qué hacías? Pero alguien tenía... Fíjate. Lilillo se llevaba con un muchachito que era hijo de las familias Popis de Parral. Y entraba Pache, se llamaba. Le decía Pache. Un poquito más alto que Lilillo. Pero le entraba a pedirle permiso si lo dejaban comer o cenar. Los más de los días. Y mi mamá, sí. Pero mucho cuidadito como se va a portar en esa casa. Y contestaba a mi hijo. No se preocupe, señora. Nos mandan a la cocina. A los dos. Entonces, que les vaya muy bien. Ah, bueno. ¿Qué te parece?